Gloria a Dios. Así en esa posición espiritual que te encuentras, vamos a alzar nuestras manos para orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, pues Tú eres santo, Señor, Dios poderoso, Dios eterno. Toda la tierra está llena, Señor, de Tu gloria. Este lugar, Señor, está lleno de Tu gloria. Tu presencia, Señor, está aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por esta visitación, Señor, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de Tu presencia. Llénanos, inúndanos. Eso es lo que anhelamos, Señor, que nos inunde, Señor. Porque cuando Tu presencia está, Señor, las tinieblas se van. Cuando Tu presencia está, Señor, en medio de Tu pueblo, no hay enfermedad, no hay pensamientos impuros. Hay paz, hay gozo. Porque esa es Tu presencia, Señor. Es el Shalom, es la Shekina, Señor, que viene aquí en medio de Su pueblo, Señor. Es el fuego que purifica, Señor, a Tu pueblo. Gracias, oh, bendito Dios. Queremos, Señor, que nos hables en esta mañana. Háblanos, Señor. Necesitamos oír Tu voz, Señor. Porque en Tu voz, Señor, hay salvación. En Tu voz, Señor, hay paz, hay gozo. Hay llenura, Señor. Gracias, oh, bendito Rey. Sé Tú hablando, sé Tú ministrando, Señor, a Tu pueblo en esta mañana. Aquellos que todavía no han llegado, Señor, tráelos, Señor, para que escuchen, Señor, este mensaje. Aquellos que están escuchando, Señor, a través del Internet, bendícelos, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición para su vida. Gracias, oh, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorias. Yo den una palma al Señor. Sean más que mis queridos hermanos a la casa del Señor. Pueden tomar cierto. Hermano, Dios se está manifestando de una manera poderosa. Es que cuando su pueblo le alaba, Él viene, Él se hace presente, se hace sentir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios Hoy hermanos, estaba meditando la palabra del Señor Y el Señor puso en mi corazón que hablemos acerca de lo importante que es la oración En la vida de un cristiano Un cristiano que no ora Es un cristiano apagado Un cristiano que no ora, no tiene comunicación con Dios Un cristiano debe estar permanentemente comunicándose con nuestro Señor Él es nuestra fuente de vida Él es el que nos hace caminar día a día Y es a través de la oración en la cual nosotros agradecemos a Dios por las bendiciones que nos da Es a través de la oración cuando le pedimos al Señor también nuestras necesidades Es a través de la oración que nosotros podemos pedir por aquellos que amamos también para que los cubran Es a través de la oración en la cual en los momentos difíciles Nosotros sentimos que Dios está presento en medio del peligro Cuando tú sales de tu hogar, cuando vienes a hoy día a la iglesia Yo sé que tú has hablado con Dios y le he dicho Señor Llévame con bien y tráeme con bien Señor háblame en esta mañana Yo quiero que tú me des un mensaje Quiero sentirte Ya estás orando Ya estás hablando con Él Amén Amén Y uno, un cristiano que no ora, hermano Un cristiano que no ora No es cristiano, así decirte Es un cristiano de la boca para afuera Porque no tienes conexión con Dios ¿Cómo te vas a alimentar? Si tú necesitas el pan de cada día para poder que este cuerpo mortal Tenga energía para dar el fruto que se necesita Nuestro espíritu también necesita alimento Y es a través de la oración La oración es el alimento de cada cristiano Es importantísimo hablar con nuestro Dios Dice la palabra que cuando le habló la samaritana Jesús le dijo en verdad Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Porque Él es espíritu y en espíritu es necesario que le adoremos Hermano, orar en el espíritu es más allá de tus palabras Orar en el espíritu es hablar en el idioma de Dios Son sonidos indecibles que solamente el Espíritu Santo te puede dar Es hablar en lengua quizás Si el Señor te da el privilegio de hablar en ese idioma Y entenderlo también Porque qué bueno es hablar en lenguas y también poder entenderlo Pero también nosotros a veces no solamente Primero oramos en nuestra alma con nuestras emociones Pero mira cuando tú comienzas a orar Llega un momento en que ya entras al espiritual Y va más allá de toda palabra Ya no sabes ni qué decir Solamente le dices Santo, santo, santo eres tu Señor Así como hemos estado orando, alabando a Dios Hay momentos en que ya no podemos hablar Hay momentos en que ya nuestras piernas no nos sostienen Y tenemos que doblar rodillas Porque estamos ante la presencia de Dios Hermano, y para orar hay diferentes posiciones Ahí te puedes inclinar ante Él Puedes postrarte de rodillas ¿No? O puedes echarte totalmente en el suelo En señal de sumisión En señal de que Él haga todo por ti Hermano, imagínense Postrado sobre tu rostro ¿Cuántas veces a veces hemos escuchado a través de la Biblia Que hay varones de Dios que se postraron ante Dios Con un rostro al suelo Una vez estuvimos en el segundo aniversario de la iglesia Y había un hermano que estaba postrado Ya no aguantaba mal Y estaba postrado al suelo Y todo el mundo que no entendía Decía, ¿y este? ¿Qué le pasó? Algo le ha pasado Se ha caído ¿Por qué está postrado? Pero no entendían lo que estaba sucediendo dentro de él Él no resistía ya poder estar en pie Menos de rodillas Dice, yo me postro ante Dios Y se postró Hermano, y nosotros vemos a través de la Biblia Gente que ora Gente que ora Y Dios le responde ¿Y cómo no te va a responder a ti Que eres imagen y semejanza de Él? Que has sido redimido por la sangre del Cordero Dios te escucha en tu oración Dios está atento Su oído A tu súplica A lo que estás pasando Incluso en los momentos de gozo De alegría También cuando le das las gracias a Él Por lo que Dios está haciendo contigo Dios está escuchando Y se goza a Él también De que tú le das la honra y la gloria a Él De lo que te está sucediendo Nosotros vemos que a veces En la vida de los cristianos Hay momentos también de dificultad Hay momentos de escasez En el libro de Primera de Reyes Capítulo 18 Perdón Vamos a Jueces, perdón Jueces capítulo 6 Jueces 6 Vamos a ver Jueces 6 Amén Amén Me da un fuerte amén Cuando lo remita Gloria a Dios Jueces capítulo 6 Dice la palabra Versículo 1 Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová Los entregó ¿Quién los entregó? Jehová En mano de Madian Por 7 años Hermano Cuando haces lo malo Delante de Dios Dios Te entrega Al enemigo ¿Para qué? Como en el viernes Estuvimos hablando A veces nos entrega Para que pasemos zaranda Para que seamos zarandeados Porque En el momento de la zaranda Dice Cuando ¿Se acuerdan cuando Pedro Dios Jesús le dijo a Pedro? Dice El diablo Satanás Te ha pedido Dice Para zarandearte Pero yo he orado al Padre Para que tu fe no falte Amén Entonces hermano Si estás pasando zaranda No te preocupes Amén Dios ya oró por ti Para que tu fe no falte Algo grande Y te zarandea Para separar ¿Qué? La paja del trigo Entonces cuando comienza A zarandear En el aire Se eleva la paja Y lo que pesa Es el trigo Hermano Eso es lo que Dios Está haciendo en nuestras vidas Todos pasamos zaranda Todos No hay ninguno Que diga Yo nunca he pasado una zaranda Todos lo hemos pasado Algunos El enemigo Lo mueve bien fuerte Otros son suavecitos Nomás Pero Pasamos zaranda Aleluya Y el pueblo de Dios Dice que Dios mismo Los entregó Por siete años En manos De los madianitas Y ¿Por qué los entregó? Porque estuvieron Haciéndolo malo Delante de Dios A veces dice que Dios A los que ama Disciplina A veces nosotros Hemos estado viviendo En un libertinaje Más que en libertad Y el Señor A veces nos dice Ok ¿Quieres vivir así? Espérate Pero yo quiero que tú Vuelvas a mis caminos Yo quiero que tú Vuelvas a mi presencia Y es necesario que pase zaranda ¿Qué le dijo Jesús después? Mira Pedro Después que pases la zaranda Después que pases todo esto Vuelvete a tus hermanos Para que lo fortalezcas O sea hermano Después de pasar zaranda Nosotros tenemos El poder y la autoridad En el nombre de Jesús Para poder decirle a otro Que está pasando dificultad Mira hermano Lo tuyo no hay problema Dios te va a levantar Así como me levantó Amén Es testimonio vivo De lo que uno Ha pasado Pedro Confortó a sus demás hermanos ¿Quién estaba ahí Liderando en la oración Cuando estaban En el aposento alto? Pedro Pedro fue el que Cuando cayó El Espíritu Santo Sobre todos Él comenzó Y alzó su voz Y dijo No estos no están ebrios Dijo Sino que están llenos Del Espíritu Santo La promesa Que Dios hizo Dice Que en este tiempo Lo que dijo El profeta Dice Dice que en los postreros días Dice Dice Derramaré mi espíritu Sobre toda carne El profeta Joel Dijo Toda carne Será llena Del Espíritu Santo Y hoy lo vemos Hermano Los jóvenes Dice Tendrán Dice Visiones ¿Verdad? Y los ancianos Tendrán sueños Pero dice El Espíritu de Dios Será derramado Amén Para eso Pedro ya estaba Confortando a sus hermanos Los había juntados A todos Dijo No se preocupen Mira hay una promesa De Jesús Que él va a derramar De su espíritu El espíritu de verdad Y ese espíritu de verdad Ya está aquí Amén Y es el que nos hace Descubrir su palabra Sus intenciones El propósito Que Dios quiere con nosotros Gedeón Capítulo 6 Del libro de jueces Nos dice Que hicieron lo malo Israel Y Dios nos entregó Por 7 años En las manos de Madiá Y la mano de Madiá Dice Prevaleció Contra Israel Y los hijos de Israel Por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas Dice En los montes Y cavernas Y lugares fortificados Imagínate Hermanos Tenían que huir Tenían que esconderse De las manos de Madiá Dice la palabra aquí Que Pues sucedía Que cuando Israel Había sembrado Subían los Madianitas Y Amalecitas Y los hijos del oriente Contra ellos No solamente eran los Madianitas También Eran los Amalecitas Y los hijos del oriente Dice Contra ellos Subían Y los atacaban Y acampando Dice Contra ellos Destruían los frutos De la tierra Hasta llegar a Gaza Mira No solo No ellos No le quitaban La cosecha La destruían Porque lo que querían Era la muerte de Israel A Israel Siempre lo ha querido El enemigo aniquilar Siempre los ha querido destruir Nosotros vemos A través de la historia Cuantas veces El enemigo Se ha levantado Contra Israel Para maldecirlo Y destruirlo Pero no pueden Porque hay promesa De Dios Para ellos Y por ellos Vino la promesa Que se llama Jesucristo Y nos alcanzó A nosotros Y ellos no están Excluidos Sino que dice La palabra Que al final Cuando entre La plenitud De los gentiles Verdad Al reino de Dios Entonces Dice Todo Israel Será salvo O sea Dios no ha alejado Su mano De Israel Sino que ahorita Están solamente Ellos aún están Con la vista espiritual Cegados Pero va a llegar El momento En que Dios Les va a descubrir Y ya está Descubriéndoles Muchos ya están Viendo que Jesucristo Es El Mesías Él es El Yeshua Hamashia Dice Dice la palabra Aquí Y acampando Contra ellos Destruían Los frutos De la tierra Hasta llegar A Gaza Y no dejaban De comer Que comer En Israel Ni ovejas Ni muelles Ni asnos Todo lo destruían Porque subían Ellos y sus ganados Y venían Con sus tiendas En grande multitud Como langostas Ellos y sus camellos Eran innumerables Así venían A la tierra Para devastarla De este modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa De Madián Y los hijos De Israel Clamaron A Jehová Hicieron los hijos De Israel Clamaron A Jehová O sea En otras palabras Comenzaron A orar A Dios Hermano En el momento De tribulaciones Cuanto más Debes alzar Tu voz a Dios El pueblo De Israel Dijo Ya no queremos Seguir siendo atacados No queremos Seguir escondiéndonos En cuevas Señor Ayúdanos Y Dios Escuchó su oración Dice aquí La palabra Que Y cuando Los hijos De Israel Clamaron A Jehová A causa De los Madianitas Versículo 8 Jehová Envió A los hijos De Israel Un varón Profeta Siempre va El Señor Enviar Delante De su pueblo A un hombre Que hable Por parte De Dios Envió Un varón Profeta El cual Les dijo Así Y ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice Salir de Egipto Y os saqué De la casa De servidumbre Os libré De mano De los egipcios Y de la mano De todos Los que Os afligieron A los cuales Eché Delante De vosotros Y os di Su tierra Y os dije Yo soy Jehová Vuestro Dios No temáis A los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero no Habéis obedecido Mi voz Y vino El ángel De Jehová Y se sentó Debajo De la encina Que está En Ofra La cual Era de Joás Había Serita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo En el ladar Para esconderlo De los malianitas Mira Cuando la Biblia Habla del ángel De Jehová Esa es una Parucía De Jesucristo O sea Es El espíritu De Dios No es un ángel Cualquiera El ángel De Jehová Es el que se presentó Cuando estaba Josué Delante de él Antes de ir Y ganar A Jericó Derribar los muros Se presentó Dice un varón Dice Con una espada Desempainada Y le dijo ¿Quién eres? Amigo o enemigo Yo soy el príncipe De los ejércitos De Jehová Y se postró en tierra Y lo adoró Porque a nadie se adora Sino solamente a Dios No podía Si era un ángel No podía postrarse a adorarlo Al único que se adora Es al Señor A Dios Y Dios Ha venido muchas veces Visitaciones a la tierra Y se habla como El ángel de Jehová El ángel de Jehová Que peleó en Peniel ¿Se acuerdan ustedes Cuando peleó Jacobo En Peniel ¿Contra quién? Estaba peleando Contra Dios mismo Estaba peleando A veces nosotros Peleamos contra Dios Cuando nos resistimos A que Dios quiere Que hagamos un cambio Pero al final El Señor Siempre nos va a bendecir Solo basta decir Como Jacobo En ese momento No te suelto Hasta que no me bendías No te suelto Suelto hasta que no me bendigas En el momento de tribulación Tú tienes que decir No te suelto Hasta que tú No me bendigas Señor Y aquí dice Que encontró A un hombre Llamado Gedeón Y vino El ángel de Jehová A Gedeón Dice versículo 11 Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo De la encina Versículo 12 Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está contigo Varón Esforzado Y valiente Hermano Esa es una salutación Un saludo Que no se da A cualquiera Le dijo Varón Esforzado Y valiente Tú eres Un varón Una varona Esforzada Y valiente Porque si has tenido El valor De entregar Tu vida a Cristo Ya lo tienes todo El verdadero valiente Es aquel que se rinde Ante Dios Cuando tú te rindes Ante Dios Ahí muestras tu valentía Para reconocer Que eres pecador Para reconocer Que has hecho lo malo Porque el valiente Verdadero Reconoce sus fallas Más el orgulloso Dice No, yo no tengo pecado Yo no he hecho mal a nadie Yo le ayudo Y yo ayudo aquí Hasta voy a los orfanatos Quizás dijo Ropa a los centros O voy donde los ancianos Y los aseos también ¿No? Como una vez les contaba A mis hermanos Que me llamó un hombre Diciendo Yo no peco Me dijo Ah, no peca Le digo El que dice que no peca Mentiroso es ante Dios Le digo A ver cual es mi pecado Me dijo Bueno, pues hermano Hay pecado de fornicación De adulterio De droga De esto Lo otro Y me dijo el hombre Ah, usted Para hablando De todos esos pecados Dice que de la De lo que habla la boca Es lo que sale De su corazón Y entonces Usted tiene Todos esos pecados Me dice No hermano Dios es testigo Que yo no tengo Esos pecados Le digo Sino que son los pecados Que normalmente Hace la gente Que está en el mundo Pero entonces Yo no peco Me dice Porque yo no hago Nada de eso Bueno, le digo El hablar mal de otros También es pecado El murmurar Es pecado El hablar palabras En doble sentido Es pecado El hablar Malas palabras Lisuras Es pecado Entonces no diga Que no peca Se quedó callado Porque el que dice Que no peca Es mentiroso Hermano ¿Quién no peca? Todos pecamos Una diferencia Es que no practicamos El pecado Como te dije La vez pasada Y dice aquí Que le dijo El ángel Joven Esforzado Y valiente Jehová está contigo Hoy el Señor te dice Jehová está contigo Dios está contigo Esforzada Y valiente Esforzado Y valiente Y de donde respondió Ah Señor mío Si Jehová está Con nosotros Mira Hermano A veces hay gente Que está pasando El problema Y Dios te está diciendo Mira Dios está contigo Eres un hombre Esforzado y valiente Esforzado yo Valiente Pero si nosotros Nos estamos escondiendo En la cueva Porque los amalecitas Los madianitas Vienen y nos saquean ¿Cuál esforzado Y valiente Voy a ser yo? Decía Gedeón Y Dios dice Que está conmigo Y le dice aquí Versículo 13 Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está Con nosotros ¿Por qué Nos ha sobrevenido Todo esto? A veces nosotros Decimos Señor Si tú estás conmigo ¿Por qué me está pasando Esto Señor? ¿Por qué me está pasando? Y estás orando Estás hablando con Dios Eres un cristiano Que ora con Dios Pero a veces nosotros Oramos reclamándole a Dios Señor ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Señor No vamos a estar en esta prueba Sácame ya de la prueba Ya estoy cansado Hermano Cuando le dices eso Más dura la prueba Acuérdense El pueblo de Dios Renegaba y renegaba En el desierto Y dijo Ah pues Quédense en el desierto 40 años Los dejó ahí Es más Ni siquiera pasaron A la tierra prometida Porque murieron todos Menos solamente Calé ¿No? Y Josué Josué y Calé Los únicos Porque hasta Moisés Solamente le permitió Mirar Dice que subió al monte Y miró Ah Señor Permíteme que sea mirar Dijo Ya ok Te voy a permitir Mira nomás Y miró Dijo Bueno Sí Señor La promesa está ahí Ahí está la tierra Que fluye Leche y miel Ahí es la tierra prometida Que tú nos has dado Hermano Dios nos ha prometido Una tierra No esta Algo mucho más maravilloso Amén Se llama vida eterna Amén Amén Y ya nosotros Estamos visualizándolo ya Pero no vamos a quedarnos Como Moisés Nosotros sí vamos a pasar A ese lugar Y vamos a palpar Al Dios vivo Lo vamos a tocar Lo vamos a abrazar Vamos a disfrutar De las bendiciones Que Dios tiene Hermano En la vida eterna No hay hambre En la vida eterna No hay tristeza No hay llanto No hay dolor Allá todo solamente Es gozo 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 en el Señor ¿Quién no quiere estar Con ese gozo? Si aquí nomás Cuando hemos estado alabando Sentíamos ese gozo Cuando decíamos Que te amo Señor Dios poderoso Maravilloso Yo sentía la presencia Y decía Si así nomás Estoy diciéndote Cuando esté delante De tu presencia Señor Yo voy a decirte Señor Eres grandioso Maravilloso Hermano Se unen Hermano Este cuerpo Este cuerpo Este cuerpo es como El ángel ¿Qué es el ángel ¿Qué es el ángel? Y cuando tú Dice Dice no te envío yo El domingo El domingo pasado Decíamos Enme aquí Envíame a mí Dijo verdad El profeta Elías Perdón El profeta Isaías ¿No? Dijo Isaías dijo Primero le puso El carbón Encendido En su boca Porque tenía labios Inmundo Le dijo Tu pecado Te has quitado ¿A quién pues enviaremos? Y él dijo Aquí Señor Yo estoy Ya me limpiaste Mi boca Envíame a mí Dijo Enme aquí Envíame a mí No te envío yo Le dijo Dios Entonces Versículo 15 Él respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré Yo a Israel? He aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo El menor De la casa De mi padre Hermano No te preocupes Si no tienes El poder económico Quien da las riquezas Es el que Hace la riqueza Jehová De los ejacitos Dios mismo A veces uno dice Pero ¿Cómo voy a ir Si no tengo plata Señor? Y no tengo dinero No puedo ni conmigo mismo Voy a ayudar a otros todavía Tranquilo Él es el que te va a proveer Él es Jehová proveedor Él es Jehová jire Él es el que te provee Si él te da la misión Te da la provisión también Él no te va a dejar Con las manos vacías Él te dijo Voy a hacer esto contigo Y él va a darte Y te va a dar Todo lo necesario Para que lo puedas hacer ¿Cómo lo hará? Bueno Sorpréndete pues Porque Dios hace cosas Maravillosas Y te sorprende Él es el Dios del de repente Es el Dios del de repente Cuando menos lo esperas De repente Sale el Señor De repente Está en tu provisión Señor mira Ya mañana es el último día Y cuando está llegando El último De repente Aparece tu solución Ese es el Dios del de repente De repente Apareció el Espíritu Santo Sobre todo los 120 Que estaban en el aposento Fue un de repente Ese es el Dios del de repente Él nunca llega tarde Dice que siempre llega A tiempo Nunca llega tarde A veces uno dice Señor Que largo está el proceso este Que larga está esta prueba Pero cuando menos piensas Él de repente Aparece Y dice aquí la palabra Mi familia es pobre Dijo Y soy el último El menor de la casa De mi padre Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los madianitas Como a un solo hombre Y él respondió Yo te ruego Que si haya dos gracias Delante de ti Me des señal De que tú has hablado Conmigo El hermano estaba hablando El ángel de Jehová Y él le dice Dame una señal Que tú eres el ángel de Jehová Atrevido De la Gedeón Para pedir una señal Si le estaba hablando a él Versículo 18 Dice Te ruego que no te vayas Aquí Dice Te ruego que no te vayas De aquí Hasta que vuelva a ti Y saque mi ofrenda Y la ponga Delante de ti Hermano Eso es algo tremendo O sea Se apareció el ángel de Jehová Jehová le dijo Dame una señal Pero no te vayas Señor Yo sé que tú eres Verdaderamente Pero dentro de mí Todavía hay incredulidad Pero sabes que Yo te voy a dar Una ofrenda a ti Porque sé que eres Tu Dios Y dice No te vayas Señor Voy a traer Mi ofrenda Y vuelvo aquí Dice Y la voy a poner Delante de ti Y él respondió Yo esperaré Hasta que vuelvas Y dice Y dice que entrando Gedeón Preparó un cabrito Y panes sin levadura De un Efa de harina Y puso la carne En un canastillo Y el caldo En una olla Y sacándolo Se le presentó Debajo De aquella encina Entonces El ángel de Dios Le dijo Toma la carne Y los panes sin levadura Y ponlos Sobre esta peña Y vierte el caldo Y él lo hizo No es que se lo iba a comer Le dijo Ponga ahí tu ofrenda Ponga ahí los panes sin levadura Ponga ahí el cabrito Que has cocinado Y echa ese caldo Encima De esta peña Hermano ¿Qué es la peña? Es la roca Que es Cristo Jesús Siempre Un sacrificio a Dios Cuando se entregaba algo a Dios Era en un altar De piedra Ahora nosotros Traemos nuestras ofrendas Traemos lo mejor de nosotros Y donde lo ponemos En Cristo Jesús Él es la roca Dice Entonces el ángel de Dios Le dijo Toma la carne Y los panes sin levadura Y ponlo sobre esta peña Y vierte el caldo Y él lo hizo así Y extendiéndolo Dice El ángel de Jehová El báculo que tenía en su mano Tocó con la punta la carne Mira Este ángel de Jehová No estaba con las manos vacías Tenía un báculo ¿Qué significa báculo? Báculo es la señal De poder y autoridad El báculo Es el que dirige Y lo que toca Es santificado Ustedes se acuerdan Cuando Ahorita me viene a la mente Cuando estaba Esther Esther ¿Verdad? Estaba Cuando entró Donde el rey Para poder salvar a su pueblo Porque iban a exterminar A todos los judíos Y le dijo Este Le dijeron Ve Y tienes que orar Tienes que interceder Por nosotros Porque si tú no lo haces Dios va a levantar a otro Mejor que seas tú Le dijo Mardoqueo Mardoqueo Su tío Le dijo Ve Entra Anunciada antes Yo Aunque sea la reina No puedo entrar Delante de la presencia De mi rey Porque lo que me espera Es muerte Dijo Pero oren Ayunen Para que yo pueda entrar Y dice que cuando Entró Esther ¿Verdad? Entró Esther Que en hebreo Se llama Hadassah La princesa La reina Hadassah Entró Hadassah Delante del rey Y el rey la miró Y el rey estaba enamorado De ella La amaba Y la miró ahí Y ya el que estaba Al costado del rey Ya estaba desenvainando Su espada Para matarla Porque no podía Presentarse ante el rey Y dice que el rey Extendió su báculo Y la tocó Al hacer eso Puso salvación Sobre ella Puso misericordia Sobre ella Y el que estaba Con la espada La volvió Envainada Hermano Así es Dios Con nosotros Él extiende su báculo Y los está tocando Porque el enemigo Está con la espada Desembainada Para querer matarlos A mi hermano Mariano Esta semana pues El enemigo Quería destruirlo Quería matarlo En ese asalto Con la pistola En la cabeza Y él quitándole la pistola Y no me saque Y ahí hablando Y él dentro de él El enemigo diciendo Tú eres fuerte Este chiquito Flaquito Tú le puedes romper el brazo Le quiero Quítale la pistola Lo apunta O sea ya en su mente Estaba planeando Cómo todo lo que iba a hacer Pero hermano Ese no era pensamiento De él Era el enemigo Queriendo destruirlo Porque una vez Que hacía eso El otro Podía matarlo Pero una voz de Dios Y eso es lo que a mí Me agrada De mi hermano Como Dios Está afinando su oído Y está escuchando La voz de Dios Le dijo ¿Qué te dijo Quédate quieto No lo hagas No Un no Solo un no Le bastó Para saber que era La voz de Dios Eso es lo que el enemigo Hace Entonces ¿Qué hizo ahí El Señor En ese momento? Él extendió su báculo Y lo tocó Y el enemigo Tuvo que Envolverla Meter en su baile Esa espada O esa pistola A guardar El recinto Y llevar Ahora ¿Qué se llevaron? No se llevaron Nada de él Lo único que se llevaron Fue su DNI Su licencia de conducir Porque se llevaron El teléfono La laptop Y dinero Que no era de él Era de la empresa Y la empresa Le ha vuelto A restituir todo Así es Dios Y mejor todavía Ganar una laptop Mucho más avanzada Así Justamente yo le decía Mira Todas las cosas Les ayudan a mí A los hijos Que aman a Dios Su teléfono Se había caído Y se había roto La pantalla Estaba todo quebrada Mira Dios te va a dar Un teléfono nuevo Y la laptop Ahora le van a dar Una mucho mejor O sea Todo lo que te viene Hermano Es como un propósito Porque Dios te quiere Bendecir mucho más Todavía Bueno Amén Que el Señor Hay que orar por ellos Porque están en tinieblas Mi hermano Dice que los quedaban Mirando los ojos A la asaltante Pero me dio pena Así es Le dio pena Porque vio Que estaban perdidos Maldad Había tiniebla en ellos Hermano Es triste ver a esas personas Porque no conocen de Dios Y solamente lo han escuchado Pero no quieren verdaderamente Doblegarse ante Dios Porque tendrían que dejar Todo lo que hacen Pero hay que orar por ellos Porque Dios dice No quiere que nadie perezca Dios quiere que todo se salve Pero sabemos que Angoste es la muerte Y el camino que nos lleva A la salvación Entonces No Serán pocos Dice los que se salven Jesús mismo Se lo dijo a sus discípulos No le dijeron Señor son pocos Los que se van a salvar Si Son pocos Ancho y espacioso Es el camino Que lleva a la perdición A la muerte eterna Más angosto El que lleva A la vida eterna Tú y yo Estamos en ese camino Angoste Aunque entremos De costadito Hermano Pero ahí Andrastito Pero entramos A la presencia de Dios ¿No? Amén Está bajando la barriguita El Señor Para que entre Gloria a Dios Amén Vamos a seguir aquí Con la palabra Y le dice Versículo 19 No Versículo 21 No Y este 20 Entonces el ángel De Dios Le dijo Toma la carne Y los panes Y levadura Y ponlo sobre esta peña Y vierte el caldo Y él lo hizo así Versículo 21 Y extendiendo El ángel de Jehová El báculo Que tenía en su mano Por eso digo Que ese es Jesús Es el Espíritu de Dios Que vino a la tierra Con báculo Porque es el que tiene Poder y autoridad Venía con báculo Este hombre Y dice Que tenía en su mano Tocó Con la punta La carne Y los panes Y levadura Y subió Fuego de la peña Hermano Una cosa es que Baje el fuego Del cielo No Aquí de la peña Salió fuego Hacia arriba Dice la palabra Hizo algo Más sorprendente Porque Que veas fuego Venir del cielo A la tierra Ok Puede ser hasta un rayo Y tal No Fuego Pero de la peña Que he visto Que Dios Que Dios Darte hoy Cuando tu oras Cuando tu clamas Él viene a Dios Él viene a Dios Él viene a ti Él viene a ti Acepta la ofrenda Que tu le das No solamente ofrenda Puede ser Que traigas Aquí al alfolí No Ofrenda de labios Sacrificio de alabanza Dios Esa es una ofrenda Dios también Lo que hemos estado Aquí alabando Ahí Es sacrificio De alabanza Olor grato A Dios Cuando tu le cantas Esa ofrenda Él la recibe Si te recibe Lo espiritual También te recibe Lo material Y dice aquí La palabra que Jehová le dijo Paz a ti No tengas temor Dios nos dice No tengamos miedo El enemigo Está vencido Yo controlo El enemigo El enemigo Hace lo que yo quiero El enemigo Piensa que Te está haciendo daño Pero no sabe que Es un títere En las manos De Dios El enemigo No se da cuenta Y usted dice Ah ya lo vencí Este cristiano No sabe que Dios Le permitió Que venga Y te haga zaranda ¿Por qué? Porque quiere Pulirte Él quiere sacar El oro Que está dentro Lo precioso Que Dios ha puesto En ti Quiere que salga luz Y para eso Tiene que haber pruebas Y 24 Versículo 24 Y edificó allí Gedeón Altar a Jehová Y lo llamó Jehová Shalom El cual Pertenece hasta hoy En Ofra En Ofra De los Aviencitas Si quería saber Donde sale El Jehová Shalom O el Shalom Shalom Que dice aquí Es ahí En ese momento Porque lo que le dijo Dios A Gedeón Le dijo Paz A ti Ese es el Dios El Dios Shalom La paz De Dios Está contigo Ahí Subrayenlo Para que sepan De donde proviene Esa palabra Paz Shalom Y él edificó Ahí un altar Y Jehová Y lo llamó Jehová Shalom O Shalom El cual Permanece Ahí Hasta En Ofra De los Aviencitas Y aconteció Dice que La misma noche Le dijo Jehová Toma un toro Del ato De tu padre El segundo toro De siete años Y derriba El altar De Baal Que tu padre Tiene Y corta También la imagen De acera Que está junto A él Hermano Este es un mensaje Tremendo El papá De Gedeón Tenía un altar A Baal A un Dios Pagano A un Dios Ajeno Y no solamente Eso Tenía la estatua De acera Lo que era La diosa De la fertilidad La tenía ahí Y adoraba El papá Imagínate Por eso Que estaban perdidos Después de Israel Porque se alejaron De Dios Dejaron de adorar A Dios Y se fueron a adorar ¿A quiénes? A los Baales A acera A la diosa acera ¿Sabes por qué Se corrompían Tanto con esto De esto? Porque Lo que En la manera De cómo ellos Rendían culto A estos dioses Eran a través De desenfreno De orgías Y todo eso Entonces A ellos les encantaba Pues era su carne Vamos a adorar A acera Sabían que iba a haber Ahí como dicen Pachanga Fiesta Si cuando hicieron El becerro de oro Nada más En el desierto Comenzaron ahí A hacer fiesta Y desenfreno total Por eso es que el pueblo Se perdía fácilmente Decían No con Dios Solamente estamos Ahí orando En cambio Aquí hay Aquí hay fiesta Aquí hay gozo Que goce Mi carne Decían El papá de Gedeón Tenía su Su altar A los Baales Y tenía La diosa acera Y le dijo Dios Mira Tú eres un hombre Esforzado y valiente Yo estoy contigo No tengas temor Eres esforzado Y valiente Yo te doy la paz a ti Así que vas a hacerlo Primero Antes de hacer Lo que te voy a encomendar Primero tienes que derribar Lo que Has levantado En tu casa Esos altares A otros dioses En tu casa No puede haber Otro Dios Más que yo ¿Qué le hizo hacer? Dice Agarró un toro De siete años Pártelo Prepáralo Porque vas a hacer Un sacrificio Pero vas a tener Que echar Abajo Toda idolatría Que hay en tu casa Toda idolatría Todo lo que no es de Dios Se tiene que ir fuera Muchos dirán No, pero ¿Cómo voy a hacer eso? Mi papá se va a molestar Mi familia se va a molestar Dice aquí la palabra Que Aconteció Dice Que tiene la imagen Versículo 26 Y edifica Dice En lugar de esas Estatua de acera Y esos altars de Baal Edifica Altar a Jehová Tu Dios En la cumbre De este peñasco En lugar conveniente Y tomando el segundo toro Mira, eran dos toros Sacrificalo En holocausto Con la madera De la imagen De acera Que habrás cortado O sea, agarra esa imagen Ese ídolo de madera Rómpelo en pedazos Y lo vas a quemar Para poner La ofrenda Que va a ser para mí Con esa madera De esa diosa Tú vas a hacer Vas a quemarla Y vas a Darme la ofrenda A mí Entonces Gedeón Tomó Diez hombres De sus siervos E hizo Como Jehová Le dijo Masteniendo Dice Masteniendo Hacerlo de día Por la familia De su padre Y por los hombres De la ciudad Lo hizo De noche Agarró Rompió La estatua de acera La quemó Hizo el sacrificio Tumbó El altar a Baal Y lo hizo Dice de noche Por la mañana Dice Cuando los de la ciudad Se levantaron Era aquí Que el altar de Baal Estaba derribado Y cortada La imagen de acera Que estaba junto a él Y el segundo toro Había sido Ofrecido En holocausto Sobre el altar Edificado Y se dijeron Dice unos a otros ¿Quién ha hecho esto? Y buscando E inquiriendo Le dijeron Gedeón Hijo de Joás Lo ha hecho Entonces Los hombres de la ciudad Dijeron a Joás Saca tu hijo Para que muera Porque ha derribado El altar de Baal Y ha cortado La imagen de acera Que está junto a él Y Joás Respondió A todos los que estaban Junto a él Contenderéis Vosotros por Baal Vas a pelear tú Por él Ese era un dios ¿Por qué él no se defendió Para que no lo tumben? Vas a contender tú Por Baal Le dijeron Defenderéis Su causa Cualquiera que contienda Por él Que muera Esta mañana Si es un dios Contienda Por sí mismo Con el que derribó Su altar O sea Si ese era un dios Que vaya y mate A mi hijo Pues Si ese era Acera Una diosa Que vaya y lo mate A mi hijo Porque si no Estás peleando Contra Dios Y estás queriendo Pelear la batalla De ese dios Que no es dios Es un demonio Aquel día Dice Gedeón Fue llamado Jerobal Esto es Contienda Baal Contra él Por cuanto derribó Su altar Yo creo que acá Hay muchos jerobales Hay muchos jerobales Que hemos echado afuera Toda idolatría Toda idolatría Que antes había En nuestros hogares La hemos echado afuera Porque el único dios Que debe estar En nuestro hogar Se llama Jehová de los ejércitos El Espíritu Santo Tiene que morar En tu casa Si hay En contra de esto Ora hermano Ora Y que el Señor Alumbre la mente De aquellos Que todavía Están en tinieblas Yo oro mucho Todavía por mi familia Que aún no conoce A Cristo Y que están Quizás Inclinándose Postrándose De rodillas Ante imágenes Hermano Porque No son dioses Son imágenes Son ídolos Y el Señor Quiere que toda Él es un Dios celoso Él quiere que toda La alabanza Toda la gloria Toda la honra Sea para Él Él es un Dios celoso Él no comparte Su gloria Ahí con ellos Porque esos no son dioses Son demonios Dicen que detrás De cada ídolo Hay un demonio Amén Muchos me A veces me preguntan Pero Si yo voy ahí Al Señor de los milagros Con el anda Y todo eso Y yo me pongo Mi espacular Y me visto de moradito Y yo le pido algo Y el Señor Me lo concedió El Señor Me concedió Ese milagro El Señor Me lo concedió Porque es por eso Yo voy todos Los meses de octubre Y ahí A seguir Ahí la procesión Y ahí está La procesión Caminando Hermano ¿Tú crees que tú Puedes cargar a Dios? Dios te carga a ti Pues Dios te va a cargar a ti Y la gente No, yo levanto el anda Dice Estoy cargando a Dios ¿Cómo vas a cargar tú a Dios? Dios te carga a ti Y te carga con brazos de amor Como un hijo, ¿verdad? Y te mece Y te arrulla Ese es el Dios Somos sus hijos, hermano Él nos arrulla Nosotros solamente nos dejamos ahí Ay, Señor, abrázame Abrázame Cuando estamos alabando Hay momentos que sentimos Que Dios nos abraza ¿Cómo tú vas a levantar el anda? A cargar a Dios ¿Y qué pasa? Eso Y muchos otros La Virgen de la puerta Y todos los que la puerta Que salió al caminar Bajando la bajan Y todo de borrachera Y negocio Y venta De aquí Y del otro O sea, comercio Eso no es alabar a Dios El Señor Verdaderamente ahora Está abriendo los ojos De la gente Para entender Que eso es idolatría también ¿No? Y que el que hace Los milagros Que está diciendo No es Dios, hermano Es el enemigo Para que tú vayas Todos los meses Y estés ahí Poniéndole ahí Tu esto Su cosita Y algunos santitos Que están ahí Que le compran su ropita Y le voy a poner su ropita Al niño Jesúsito Dice Jesúsito ya no es niño Él es Señor de señores Rey de reyes No es niño Jesús Ya no es niño La palabra decía Isaías dice Dice Ni No Un hijo Nos he dado Dice Y sobre sus hombros El principado Y será su nombre Dice Admirable Consejero Dios fuerte Príncipe de paz Padre eterno ¿Quién? Jesús El Padre eterno O sea que Jesús Es el Padre Amén, hermano Es un solo Dios Amén Él es el Padre eterno No hay que parar Hijo de príncipe Son tres No, no son tres Es uno Él es el Padre eterno Y hoy ese Padre eterno Está aquí en medio de nosotros Como el Espíritu Santo De Dios Que mora dentro de ti Gloria a Dios Hermano Echar fuera la idolatría Ese es el primer paso De un creyente Gedeón todavía Recién estaba viendo A Jehová Recién lo estaba viendo Y le dijo La paz está contigo Y eres esforzado Y valiente Y vas a hacer esto Tumba A todo ídolo que hay Porque yo te voy a poner Nombre Ya no te vas a llamar Gedeón Te vas a llamar Jerobabil No Jerobal 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 Ajá Jerobal Esto es Contienda A ver Que venga pues Y que me haga Que me haga pelea A ver Ya te un beso A ver Que venga ese Dios Que venga aquí Porque Dios no está peleando Conmigo Está peleando con Jehová De los ejércitos Al que Él usurpó Su lugar Usurpó El lugar De Dios Ese Baal Esa diosa de acera Conmigo No va a contender Porque el que está conmigo El más poderoso Que es ese Dios Así hizo Jerobal Le cambiaron el nombre Por eso Cuando uno está en Cristo Hermano Tu nombre Escapulado El Señor te va a decir Cuál es tu nombre En Apocalipsis dice Que el Señor Jesús Nos va a dar Una piedrecita blanca Cada una En tu mano Te la va a poner Una piedra blanca Y dice que en esa piedra Está escrito un nombre Ese es tu nombre Que Dios te ha dado Ese es tu nombre Que el Señor te ha dado Cuando le das Me llamaba así Y yo no sabía Dice Pero sentía Que ese nombre Era poderoso Ese es el nombre Que Dios me ha puesto De repente Es el mismo nombre Que tienes ahorita De Cristo ¿Quién sabe? Al menos Somos de Cristo Pero no hay un nombre Específico Así como a Saulo Le cambió a Pablo Así como a A Simón A Simón Le cambió a Pedro Osefas ¿Verdad? Entonces le cambió El nombre hermano A todos les cambiaba El nombre ¿Por qué? Porque hay un nombre Que vas a tener Para la eternidad Aquí este es el nombre Temporal Este es el nombre Temporal Que tienes en la tierra Pero allá Todos te conocen Con un nombre ya Y todos lo van a conocer No hay necesidad Que le digan Oye por si acaso Ya no le llamo así Le llamo así No Cuando estemos allá Hay discernimiento De espíritu Nuestra mente Se va a abrir Vamos a entender todo Y vamos a saber Cómo se llama Tal y tal Y tal y tal Lo vamos a saber todo Si una computadora Puede almacenar Tantos datos ¿Cuánto más Puede almacenar Lo que Dios nos va a dar ¿Verdad? Ahorita Tenemos esta computadora Aquí que se llama Cerebro Que recordamos a veces Y a veces no Ni nos acordamos El nombre de algún hermano La vez pasada Estaba yo en metro Y me salió Pedrito ¿Cómo estás? Y yo Volté Ah, hola hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y hermano La mente es traicionera Y está ahí ¿Cómo se llama? Hasta que al final Ya Pum Ni me acordé Le dije Hermano Déjame tu teléfono Aquí escríbelo Y me puso su nombre Y yo Se llamaba así Y me había olvidado Hermano No, y esa fue cuando estaba yo en el banco ¿No? Para trabajar como en el banco vice Entonces Y era pues Un cajero ¿No? Que parábamos ¿No? Pero hermano Así Nuestra mente es así Pum De repente Se nubló Y no te acuerdas Pero allá Hermano Allá Todo te vas a acordar Todo te va a ser revelado Todo Todo lo vas a entender Si ahorita lo entendemos Ahorita Dios nos está dando revelaciones De cosas A veces nosotros decimos Estamos hablando ¿No? Como el viernes Estábamos diciendo Los hermanos Mi hermana Miru que decía Ay como quisiera yo Por darme la Biblia Para poder citar Hermana Léela Y el Señor Va a hacer que ese Esos pasajes bíblicos Pum Te van a salir por tu boca Sin que te des cuenta Vas a comenzar a hablar La palabra de Dios Pero para eso Tenemos que leer la palabra Porque Dios no te puede sacar Algo que tú no has metido adentro Si tú lees la palabra El Señor te va a sacar Y dice Pum Quizás no sepas Donde es que está escrito Pero lo vas a mencionar Conoces el versículo Pero no sabes En qué parte En qué parte está Pero sabes Que eso dice la Biblia Y solamente basta esto Porque la gente A ver Enchéñame Dónde dice Pues Dónde te voy a decir Porque cuando tú le hables Es el Espíritu de Dios Que le está hablando A la persona Y la persona Está recibiendo Esa palabra Es para mí Gracias Señor En el momento Que necesitabas Me diste esta palabra Y me has dado consuelo Y me has dado esperanza Eso es lo que Dios hace Hermano Entonces La oración Es algo Tremendo Que nosotros Tenemos que Que estar Haciéndolo Como un ejercicio Diario Diario No puedes orar Hoy día Mañana no oro Bueno oro El lunes Estamos en oración De ahí No oro Hasta el viernes Porque tenemos El estudio bíblico No hermano Todos los días Tenemos que orar Todos los días Tenemos que hablar Con Dios Ese es el teléfono Que tenemos La oración Para con Dios ¿No? Como dicen El teléfono de Dios Que Jeremías 33 33 ¿Verdad? Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Ni siquiera te has imaginado Te las voy a mostrar Pero clama a mí ¿Qué es clamar? Es orar con Dios Es hablar a Dios Si quieres que Dios Te muestre cosas ocultas Primero tienes que hablar con Él Él no te las va a mostrar Si tú te quedas callado Tú tienes que decir Señor Muéstrame Revélame Muéstrame Señor Revélame lo que tú quieres Revélame lo que ¿Qué cosa es lo que quieres Que hagas Señor? Y brum Te lo va a mostrar Te lo va a poner Y te va a poner La palabra en tu boca Por ejemplo El profeta Elías Cuando estaba Haciendo el holocausto ¿Verdad? Cuando le dijeron A los dioses de los Baales A los sacerdotes de Baal Dijeron Ok Hagan su sacrificio Vamos a mostrar Quién es Dios en Israel Hagan su sacrificio Ahí Y oren Que caiga fuego del cielo El que haga Que caiga fuego Ese es el Dios Ok Y ahí estaban Todos ahí Haciendo sus cosas Y el esto Para que caiga fuego Y salta No caía nada ¿No? Se cortaban Saltaban Gritaban El profeta Elías Le decía Griten más fuerte Quizás su Dios Está dormido ¿No? Y se burlaba Quizás este ¿No? Está sordo No sé yo Bueno Se burlaba de él Hasta que un momento Pues Dijo Ok Ahora me toca a mí Y él oró Señor Muéstrales Que tú eres Dios En Israel Para que todos Sepan que hay un solo Dios Muéstrales Y ¡Fu! Cayó fuego del cielo Quemó el holocausto Quemó la 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 piedras Y el agua Y el agua Que había ahí Un surco de agua Se evaporó ¿Qué hizo después del profeta? Agarró a todos los profetas de Bali ¡Guau! Los desmolió a todos ¿No? ¿Por qué? Porque él oró a Dios Le dijo Señor muéstrales Y Dios respondió su canción Entonces hermano No se trata solo de estar Esperando que Dios es Dios es mi Dios Y me va a dar lo que necesito Si no abres tu boca La palabra dice en Lucas capítulo 11 11 9 de Lucas Y esto es lo que La vez pasada estuvimos hablando también Pero es bueno Recordarlo Lucas 9 11 9 Dice Y yo os digo Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Todo aquel que pide Recibe Todo el que pide Recibe El que busca Haya Y el que llama Se le abre Pídele a Dios Sabiduría Y él no te la va a dejar Él la va a dar Y la da abundantemente Pídele al Señor Busca Su presencia Y la vas a hallar Cuando nosotros buscamos La presencia de Dios La hallamos Busca su presencia Y la vas a hallar Llama Y él te abrirá esa puerta Que tú tanto has estado esperando Hermano El cristiano que no pide Que no busca Y que no llama Tenemos que pedir Tenemos que clamar Tenemos que buscar Y tenemos que tocar Señor ¿Estás aquí? Sí Aquí estoy Sientes la presencia De Dios Señor Muéstrame Muéstrame Quiero sentirte Señor Quizás no lo sientas ahí En ese momento Pero tú sabes Que él está ahí A veces No el Señor No se muestra así Tangiblemente No lo sientes como el fuego Como la electricidad No sientes que Dios No tiene fuerza para Pero sabes que está ahí Sabes que él está a tu lado Porque todo es por fe Y para fe Porque los que somos Hijo de Dios Caminamos por fe Y no por vista Amén Y nosotros vemos Que a través de la Biblia Nosotros Hay muchos Que oraron Y Dios les respondió Dicen Primera de Juan 3.22 Primera de Juan 3.22 Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Por esta palabra Amén ¿Lo tienen? Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 22 Y cualquier cosa Que pidiéramos La recibiremos ¿De quién? De Él Porque guardamos Sus mandamientos Y hacemos las cosas Que son agradables Delante de Él Es bueno Si tú haces las cosas Agradables Delante de Él ¿Tú crees que Él no te va a conceder? Si tu hijo Por ejemplo Hace lo que tú Le dijiste que haga ¿Cómo no lo vas a premiar? Claro que lo premias Y claro que lo escuchas Porque es tu hijo Así es nuestro padre Si nosotros Dicen Cualquier cosa Que pidiéramos La recibiremos De Él Porque guardamos Sus mandamientos Y hacemos las cosas Que son agradables Delante de Él Y este es Su mandamiento Que creamos En el nombre De su hijo Jesucristo Y nos amemos Unos a otros Como nos Lo han Mandado Si tú amas Mira Si tú Confiesas Si tú crees En el nombre De Jesucristo De su hijo Jesucristo De nuestro Señor Jesucristo Y amas A tu prójimo Como a ti mismo El Señor No tiene por qué Negarte lo que tú Estás pidiendo Pero ahora A veces Está difícil Dice Ah pero Señor Pero Él es mi prójimo Ese no es mi prójimo Como lo voy a amar hermano Jesús habló Hizo un Habló acerca Del prójimo Quién es el prójimo Y puso un hombre Que estaba herido Que lo habían asaltado Lo habían golpeado Estaba sangrado Herido en el camino Y pasó uno Un fariseo Lo miró Y dijo Bueno No tengo tiempo Si me pongo a atenderte Voy a perder tiempo Y tengo que ir a la iglesia A la sinagoga Y se pasó de lado Y se fue a la sinagoga Porque tenía que ir a tiempo A la sinagoga Y no le importó El que estaba ahí tirado Dice que después pasó Este Un fariseo Luego pasó Un Sacerdote Igualito Pasó Lo miró Y se hizo como que No estaba Además Lo rodeó Y siguió de largo Hasta que pasó Un samaritano Y este samaritano Lo miró Dice que Echó aceite en sus heridas Lo ungió Sus heridas Porque antiguamente Ahí ungían Con aceite en sus heridas Y lo vendó Y no solamente hizo Lo cargó Dice Y lo llevó A un lugar Y dejó ahí Al mesonero De ese lugar Le dijo Mira Tengo a este hombre aquí Hasta que yo regrese Ahí te dejo Estas monedas Y si falta Cuando venga Yo voy a reponer Todo lo que él consuma Y se fue Ahora preguntó Jesús ¿Quién fue el prójimo De ese hombre asaltado? Y ellos no querían decir El samaritano Porque para ellos No tenían nada que ver Ellos con los samaritanos No podían contarse Y dijeron El que le hizo bien El que hizo bien O sea Ni siquiera tenían Tanto orgullo Que no podían decir Ese samaritano hizo bien Porque sabían Que el samaritano Era su prójimo O sea Hermano A veces nosotros decimos No, ese no es No es mi Porque tenemos tanto A veces pleito Contiendas con la persona Ese no es mi prójimo Es tu prójimo también Amalo Bendícelo Aunque te haga mal Bendícelo Bendícelo Porque dice la palabra Aquí Jesús nos enseñó Que bendigamos a quienes A nuestros enemigos Incluso ¿No? Porque que parte tenemos Que diferencia tenemos Con los que están en el mundo Que hacen el bien A los que le hacen el bien No, los cristianos Tenemos que marcar la diferencia Aquel que te hizo mal Nosotros hagámosle bien Paguémosle bien Por mal ¿No? Otros pagan mal Por mal No, nosotros tenemos Que pagar bien por mal Porque es la diferencia El otro era Este tal loco Le hago mal Y todavía me quiere Me quiere decir No lo entiende O de repente Lo que tú vas a hacer Vas a hacer que esa persona Se convierta Y entreje su vida A Cristo también Porque a veces Es necesario Que nosotros Le mostremos El amor de Dios Que está en nosotros Y decimos Mira Cristo me ha amado Cristo ha perdonado Mis pecados ¿Cómo no te voy a Perdonar la falta Que tú me has hecho? Te perdono No te guardo Recoordinada Yo te bendigo El otro Se van a abrazar No nos va a ver Reconciliación Y si no Ya tiraste la semilla Déjala nomás En el momento Que menos se esperan De repente Lo vas a ver ahí Alabando junto contigo Uy Vino aquí Y está alabando Junto conmigo Hermano Así es el Señor No lo sabemos O de repente vas Y vas a ver Lo que está caminando Con su vida No se congrega En el mismo lugar Que tú Pero Ya entregó su vida Amén Señor Donde se congregue Pero que se congregue Que busque su presencia Así es hermano El amor de Dios Entonces Nosotros Pidámosle al Señor Y Él dice Cualquier cosa Que pidiéramos La recibiremos Si cumplimos Sus mandamientos Y confesamos Que Jesucristo Es nuestro Señor Y amamos A nuestros prójimos Amén Gloria a Dios Vamos a Ponernos de pie ¿A cuántos Dios Les ha hablado? Amén Gracias Vamos a hablar Había mucho más Que decir Pero el tiempo No sé Es corto 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 Hay innumerables pasajes En la Biblia De cómo Dios Escucha La oración De sus hijos Pero lo que sí sabemos Es de que Dios Escucha tu oración Dios ha escuchado Tu oración Dios ha visto Tu corazón Y Él Suplirá Tu necesidad Suplirá La necesidad Espiritual Y material Que has estado Pidiendo Él es el dueño De las riquezas Y Él las da A quien Él quiere Padre que estás en gloria Gracias Señor Por esta palabra Te pedimos perdón Señor Si hemos estado haciendo Lo contrario A lo que tú nos decías Somos imperfectos Señor Por eso te necesitamos A ti que eres perfecto Para que nos perfecciones Señor A través de tu palabra Tu palabra es verdad Señor Tu palabra es vida eterna En nosotros Es la que nos limpia Es la que nos dirige Es la que nos hace Nuevas criaturas En ti Señor Es la que nos está Haciendo a semejanza De tu amado Hijo Somos Prácticamente Señor Imagen y semejanza Tuya Por eso que tú has puesto Señor ministerios En esta tierra Para que edifiquemos Señor Para que Mostremos Señor Cuál es el camino Que debemos seguir Para parecernos a ti Señor 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 sabemos que tú Estás obrando En estos tiempos Que a pesar Señor De la prueba A pesar de la zaranda Señor Tú nos estás limpiando De todo mal El enemigo no tiene poder Ni autoridad con nosotros Pues tú has extendido Tu cetro Señor Y nos has tocado Y nos has extendido Señor Ese cetro de misericordia Ese cetro de amor Ese cetro que nos cubre Señor De la espada Desempainada Que tenía el enemigo Contra nosotros Pues ya no le tememos A la muerte Porque la muerte Está vencida Señor Tú venciste A la muerte Señor Tú dijiste ¿Dónde está muerte Tu hijo? ¿Dónde sepulcro Tu victoria? Que no pudiste Con el Rey de Gloria Aleluya Gracias Señor Bendice Señor A cada hermano A cada hermana Señor Que ha venido buscando Tu presencia Y tú les has hablado En esta mañana Toda petición Señor De su corazón Se las vas a conceder Señor Quitamos todo estorbo Señor Que impida Esa bendición Si hay Señor Todavía idolatría La echamos fuera Señor Pues somos los nuevos jerobales Aquellos que echamos abajo Señor Todo va al Toda estatua de acera Toda idolatría Señor No puede haber En nuestro hogar El único que debe Brillar en nuestro hogar Se llama Jesucristo El único que debe Estar en alto Es nuestro Señor Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestra cobertura Tú eres nuestro castillo Eres nuestro escudo Así como la gallina Cuida sus polluelos Debajo de sus alas Así estamos Señor Contigo Gracias Sobre el Mito de Rey En el nombre poderoso De Jesús Amén Y Amén